Bueno, aquí estamos con el señor Daniel Medina, que va a dar una opinión acerca de la neticia computarizada. ¿Alguien? Mira, la neticia computarizada, ¿y qué quiero yo? Ah, no, eso es de Hipólito, ¿verdad? Sí, es de usted. Hipólito me ha robado todos los contenientes a los que tienen que ver con la política. Y yo contesto de la neticia computarizada. Llévenla, que es muy buena. Y sobre todo, los pobres no son malapagas. Telen chance que me van a cobrar. ¡Para antes que vamos!